Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en el vídeo de hoy para mostraros una promoción que suele repetirse casi todos los años en Paypal y este 2022 no iba a ser de otra forma. Tenemos una promoción en la que podemos obtener por invitar a otros usuarios a esta plataforma, a esta página, de ganar hasta 50 euros. Es decir, podemos invitar hasta 5 personas, 10 euros por persona y podremos obtener hasta un máximo de 50 euros gratis. Es una promoción en la cual hay que cumplir una serie de requisitos, pero si conocemos a gente que le pueda venir también esta plataforma y que no esté registrado, pues os vais a poder llevar una buena comisión, en este caso, por invitarles y, bueno, vamos a comenzar a explicar, pues eso, todas las condiciones, requisitos que nos piden para poder trabajar y gestionar esta promoción. Si queréis, aquí, bueno, está en la página principal, no hay mucho, mucho misterio, es Paypal.es. En este caso, Paypal no es una página que suele tener sistema de referidos, pero sí lo que tiene en este caso es la opción de promociones puntuales como la de hoy. ¿Y en qué consiste esta promoción? Pues básicamente, nosotros tenemos que invitar con un enlace de referencia cual nos proporciona Paypal. En este caso, lo tenemos que promocionar o pasárselo a gente que creamos que vaya a venirle bien Paypal, no lo conozca, no esté registrado. Y tenemos que pasarle el enlace personal que tenemos nosotros y que nos proporciona Paypal, que nos lo dan en la página principal de la promoción. Es un único, es nuestro y no hay un link de referencia único, sino que tenemos uno para cada usuario. Para esta ocasión es una promoción que está, o que es válida para España, no sé si para otros países existirá esta promoción. Que el usuario invitado se registre y vincule una cuenta bancaria o tarjeta y que haya realizado un pago mínimo de 5 euros, es decir, una compra online o enviar dinero a otro usuario. Y cuando cumplan estos requisitos, recibiréis un premio de 10 euros, tanto tú, como el que invita, como la persona invitada. Con lo cual, en este caso, la persona a la que invitaréis les tiene que hacer un mínimo de 5 euros, cambiarte dinero, enviar dinero a otro usuario o comprar. Y recibe el doble, con lo cual, tanto sales ganando tú, como la persona a la que invitas. Y es una promoción que está válida hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, es decir, a las 23.59 del 31 de diciembre de 2022. Como podéis ver, no son requisitos muy, muy grandes. Básicamente, le puedes decir que os podría repartir beneficio entre tú y el usuario al que estás invitando, amigo, compañero, familiar, etc. Y es una promoción muy, muy buena. Y bueno, pues desde aquí no hay mucho más. Aquí tenemos la página. Invitáis, entráis con vuestra cuenta, entráis a la página de promoción, copiáis el link, invitáis, explicáis las condiciones a la persona a la que vayáis a invitar. Y básicamente, a un máximo de 5, podréis ganar, bueno, podrás ganar tú hasta 50 euros. Además, puedes decir a esa persona que también puede invitar a otras 5 personas y también acceder a esta promoción. Y bueno, básicamente quería explicaros esta opción que tenemos para generar ingresos a través de Paypal, de una manera sencilla. Y espero que os haya ayudado. Les recuerdo que tenéis llenatusbolsillos.com, mi página web, donde tenéis toda la información sobre esta promoción, otras páginas, pagos recibidos, tutoriales, guías. Tenemos la sección negocios para tu país, donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos y sin restricción, donde puedes registrarte y conseguir dinero online. Y luego tienes este canal lleno de tus bolsillos, que puedes suscribirte sin ningún coste y además puedes dar a la campana para que notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido. Nos vamos viendo aquí en este canal en próximos vídeos. Adiós.